Pilaristas del mundo, en este mes de mayo, mes dedicado a María, de manera muy especial, miramos a la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, y queremos ofreceros en nuestro programa una serie de entrevistas y encuentros que hemos tenido con personas de la cultura para hablar precisamente de este tema, la hispanidad. Nuestra primera protagonista, Almudena de Maecto. Esperamos que estas entrevistas, que estos encuentros en familia, en nuestro canal, os sirvan para profundizar más en vuestra fe a la Virgen del Pilar de Zaragoza, patrona de la hispanidad. Esperamos que os gusten y que aumenten vosotros la devoción. Muchas gracias. Buenos días, Pilaristas por el Mundo. Una vez más con vosotros. Y hoy, de una forma muy especial, en este mes de mayo, aquí, en la plaza del Pilar de Zaragoza, Nuestra Señora, la Virgen Reina de la hispanidad. Y precisamente, de ese tema de la hispanidad y la Virgen del Pilar, queremos hablaros de manera muy determinante en estos días. Para ello, vamos a tener intelectuales de gran categoría nacional e internacional. Os quiero presentar hoy a una mujer de excepción, como me gusta decir a mí. Una mujer de raza, nada más y nada menos que Almudena de Maecto. Nieta del gran Ramiro de Maecto, miembro de la generación del 98. Uno de los grandes intelectuales, humanistas, un gran hispanista, que escribió en defensa de la hispanidad. Y es que no lo olvidéis nunca. Recordad al Papa Juan Pablo II cuando vino a Zaragoza y dijo, Esta es la reina de la hispanidad, la que más altares tiene. Hispanidad. Recordad aquel 12 de octubre de 1492, cuando España, en tres navíos, la Pinta, la Miña y la Santa María, llevó a un nuevo mundo, una fe, una lengua y su propia sangre. Y no olvidéis, y sé que esto le va a gustar a Almudena de Maecto, a la gran Isabel la Católica, como desde el primer momento, en su testamento, hizo hijos de España a todos sus vasallos de Hispanoamérica. Porque nosotros no fuimos a conquistar, nosotros fuimos a evangelizar. Almudena, buenos días y te agradecemos que estés con nosotros en este calar de Pilaristas por el Mundo, un minuto con la Virgen de Pilar. Hola, estoy encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Espero ser capaz de responder a todo lo que queráis que os cuente, ¿vale? Almudena, muchas gracias. Muchas gracias por tu cariño y, sobre todo, por estar hoy aquí con nosotros. Mira, entrando ya un poco en el asunto, tú que eres nieta de un gran hispanista y que tú también eres una mujer muy determinada, que tiene una conciencia muy clara de hispanidad, ¿qué nos podrías decir a los Pilaristas del Mundo, a los que tanto veneramos a esta reina de la hispanidad, sobre lo que es el concepto de hispanidad en nuestros momentos? El concepto de hispanidad en estos momentos, en realidad, es el que ha sido siempre, ¿no? Y es el que la propia Isabel la Católica exportó, por decirlo de alguna manera, a el Nuevo Mundo, ¿no? A América. Y es lo mismo que habían estado haciendo los romanos e incluso iré más allá. Es lo mismo que habían hecho los griegos, es decir, implantar el mismo idioma, las mismas leyes y el mismo rey o el mismo César, ¿no? Así que, efectivamente, cuando ya por fin España termina su reconquista, ¿no? Y ella sigue importando ese mismo modelo, ese mismo modelo de crear una casona, una iglesia, unas tierras que proteger, de crear universidades, de construir carreteras, de hacer misiones, porque, efectivamente, es una labor evangelizadora, ¿no? La que realiza España en América. Almudena, tú eres una mujer que vive en Madrid, pero tienes un carácter internacional. Tú estudiaste en Inglaterra dentro de esa tradición familiar tan propia de los maestu. Y yo me gustaría preguntarte, cuando hablas de la Virgen del Pilar, entre tus amigos, tus familiares, yo sé que en Madrid hay una gran devoción a la Virgen del Pilar, ¿la gente qué responde? ¿La gente cómo ve a la Virgen del Pilar, a esta reina de la hispanidad, en sus hogares, en sus familias? ¿Qué devoción les mueve? Y, sobre todo, una devoción que les mueve algo que tú quieres mucho, la unidad de España, la unidad de todos los pueblos de España. Quiero recordar aquella frase, don Ramiro de Maestu, tu abuelo, que en la hispanidad somos un conjunto de personas que, hablando una misma lengua, tienen una misma fe y rezan a un mismo Dios. ¿Qué es la devoción a la Virgen del Pilar? Bueno, pues, ¿qué es la devoción a la Virgen del Pilar? Nadie mejor que vosotros, pilaristas y maños, sabéis lo que es eso, ¿no? ¿Qué es la Virgen del Pilar? Pues es la fiesta, aparte, es una advocación mariana importantísima, ¿no? Es una Virgen que, como sabéis, se halla sobre un Pilar que ha sido desgastado a besos. Es decir, es puro amor, ¿no? Es una Virgen que se manifiesta, es una Virgen que aparece, ¿no? Se está hablando también estos últimos años, estas últimas temporadas, de un enfrentamiento con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que sabemos que es la Virgen que se aparece en México y a la que veneran los mexicanos. Yo creo que esto, en principio, sería un error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos siempre que centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa, ¿no? Y, de hecho, cuando Isabel la Católica exporta, como he dicho antes, ¿no?, esta evangelización tan profunda a América y dice, cásense los españoles con indias y los indios con españolas y que se implante la evangelización, ¿no? Pues ahí, en el fondo, lo que está importando es una religión tremendamente femenina, que sabemos que es la religión católica, ¿no? La religión católica en la que, en España, no hay una sola provincia que no tenga su Virgen patronal, ¿no? Y todas ellas unidas ya, por fin, desde el siglo XIX en el dogma de la Inmaculada Concepción. Que, como tú sabes muy bien, si traducimos Inmaculada o Inmaculado por Puro o Pura, ¿no?, lo mismo podemos traducir Concepción por Fecundación, por Vida, ¿no? Y eso nos lleva a un grito que se escucha mucho a día de hoy, que es Pura Vida. Es decir, esa feminidad, esa devoción por María, esa devoción por la maternidad, es, en el fondo, por la Madre de Dios, ¿no? Así que tendríamos que unir, unir a todos aquellos que somos o que sois, que somos, me voy a incluir, devotos de la Virgen del Pilar, con todos aquellos que son devotos de la Virgen de Guadalupe o todos aquellos que son devotos con la Virgen del Cármino, con la Virgen del Rosario, con la Virgen del Rocío o con la Macarena, ¿no? Porque, en el fondo, es Nuestra Señora, siempre. Es decir, y esto es una religión tremendamente femenina, basada en la vida, en la promoción, en el impulso, en el desarrollo y en el amor por la vida. Almudena. Tú eres una gran conocedora de la historia, de la historia de España, eres una especialista en música, has colaborado, colaboraste con tu marido en el famoso libro sobre el espíritu de Mahler. ¿Tú quién crees o a quién podríamos considerar como pensadores a los que han sido los propulsores, los pianores, pioneros de esta idea de hispanidad? Sabemos que en España, Ángel Ganivet, con el que tenía gran amistad tu abuelo, también García Morente y tantos otros que han hablado de este sentido de unidad, de fraternidad entre pueblos hermanos, como lo son los pueblos de España y Sudamérica. Y sobre todo me gustaría que me respondieras qué representa la hispanidad en un mundo tan desorientado, en un mundo que está completamente desgajado, que busca el particularismo, la visión del gorrión, la pequeña visión, ese mundo que está calado de ideologías falseadas, un mundo donde la mentira se ha hecho pasar y se hace pasar por la verdad. ¿Qué podemos aportar los hispanistas enamorados de nuestra hispanidad, de esta gran razón de ser? Y por supuesto, ¿cómo debemos de mirar los pilaristas del mundo que nos escuchan en todos los rincones del nuevo continente a la Virgen del Pilar de Zaragoza, reina de la hispanidad? Muchas gracias, Almodena. Vamos a ver, por partes. ¿A quiénes considero como precursores de la hispanidad? Pues como he dicho antes y considero que la hispanidad, que tiene nombre femenino, va en femenino, pues está capitaneada como no podía ser de otra manera por una mujer que es Isabel la Católica, ¿no? Como no va a ser después. Bueno, tú has hablado de contemporáneos de mi abuelo Ramiro, de Ángel Ganivet, de García Morente. A mí me gustaría incidir en dos precedentes muy importantes, ¿no? Que son Julián Juderías, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado en Pereira, ¿no? Que escribió un libro muy interesante en el siglo XX, a principios del siglo XX, que es, no, finales del XIX, que se llamaba La obra de España en América. Por supuesto, está mi abuelo, ¿no? Ramiro de Martú. Y ahora, en estos años, pues desde luego me gustaría incidir en la persona que ha impulsado todo este movimiento con sus dos libros estupendísimos, que es Elvira Rocabarea, ¿no? Y Imperiofobia, y el siguiente libro que es Fracasología, ¿no? Que están haciendo también un enorme bien por el desarrollo de la hispanidad. Dicho esto, ¿qué significa hispanidad a día de hoy? Pues es lo mismo que significaba también hace tantísimos años, ¿no? Somos gente, somos personas, 500 millones de personas, que tenemos el mismo idioma y tenemos la misma religión, ¿no? Eso que implica. La religión se ha transformado ya en cultura. Podrá haber gente que crean más o que crean menos, pero seguimos llamándonos Luis, Felipe, Pablo, Pedro, Almudena, María, seguimos hablando el mismo idioma, seguimos comiendo cerdo, seguimos bebiendo vino, seguimos pensando que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, seguimos celebrando la Navidad, seguimos celebrando la Semana Santa, ¿no? Así que todas esas son cosas que ahora mismo es muy, muy, muy importante que las defendamos, que las mantengamos y que las protejamos, ¿no? Almudena, una mujer tan preocupada por el momento actual, por la sociedad de nuestro tiempo, una hispanista de pro, como tú eres, me consta, por tus amistades, por cómo colaboras con todo aquello que tiene que ver con el mundo de la hispanidad, con España, con el mundo de la Virgen del Pilar de Zaragoza, yo te preguntaría, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué proyectos intelectuales? ¿Qué proyectos sociales? ¿Hacia dónde diriges tus pasos en estos momentos? Bueno, pues, como sabes, Fernando, yo soy historiadora y soy anticuaria, ¿no? Y luego también, claro, he publicado también una serie de libros, llevo escribiendo bastante tiempo, publiqué con José Luis el Mahler, luego escribí mi propio libro sobre Alma Mahler, y después publiqué un blog que había estado haciendo durante todo el año 2013, que se llama Amor en la Mesa, ¿no? También he colaborado con prensa, en televisión y radio. Pero bueno, voy a tu pregunta. Tú me preguntas que cuáles son mis proyectos. Mis proyectos ahora mismo, uno para mí es muy importante, y es seguir haciendo lo que hago, es decir, defender la verdad, la bondad y la belleza. Eso es fundamental en este mundo tan raro que estamos teniendo, donde todo está tan diluido, donde ya la gente no diferencia lo bueno de lo malo, lo verdadero, de lo falso, lo bonito, de lo feo, la luz, de la oscuridad, ¿no? Así que, en este contexto, defender la verdad, la bondad y la belleza, me parece que sería un muy buen principio para todos. Proyectos editoriales, me dices, verás, pues el otro, vamos, hace un tiempo, haciendo limpieza y ordenando la biblioteca de casa, vi con un pequeño cuaderno que tengo aquí, te lo voy a enseñar, este cuaderno, ¿vale? Y este cuaderno es un cuaderno de anillas, de estos de los años, siglos, del siglo pasado, ¿no?, que se hacían, y es un trabajo que escribió mi marido, José Luis Pérez de Arteaga, para los jesuitas, cuando tenía él 17 años, ¿no? Y es un trabajo, un ensayo precioso que se llama... Almudena, gracias por todo. Me gustaría que estuvieras aquí tomando un café con nosotros, en esta plaza maravillosa. Estás invitada a Zaragoza, ¿eh? Aquí tendrás unos buenos anfitriones. ¿Qué les dirías ahora a todos los pilaristas del mundo, que cada día son más y más sobre la Virgen del Pilar, sobre la hispanidad? Dicho todo esto, pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, espero que esto haya servido para aclarar alguna que otra duda y, sobre todo, para pensar en todo lo que tenemos que hacer, todo lo que nos queda, que en realidad tampoco es tan complicado, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es resistir. No es momento de atacar, es momento de defenderse, es momento de preservar, es momento de proteger, es momento de realzar todo aquello que nos une, ¿no? Así que tenemos mucho que hacer por delante. Espero que todos seamos capaces, en la medida de nuestras posibilidades, de hacer lo posible. Un abrazo a todos. Hemos terminado nuestro programa aquí, en este lugar tan místico, tan de fe para nosotros, donde están prendidas a sus pies todas las banderas de Hispanoamérica. María, Nuestra Señora del Pilar, reina de la hispanidad. Dios, Pilaristas por el Mundo.